Vamos a comenzar ya, socorro, a quien tenemos como invitada, primero. Ajá, nuestra primera invitada, y ojo que este es un tema que nos interesa a todos, a todos, a todos. ¿Quién en su vida no ha sentido algún dolor físico, que a veces no sabe cómo tratar, que a veces, bueno, nos complica la vida, no nos permite desarrollar nuestras actividades? Bueno, justamente para tocar el tema del dolor y cómo tratarlo de la manera más natural posible, se encuentra con nosotros la doctora Carmen Cabrera, médica del staff de la Clínica del Dolor de Lima. Doctora Cabrera, gracias por estar con nosotros aquí en Comefamilia. Buenos días. Primero agradezco la invitación y la oportunidad de difundir un poco y para que la gente tenga conocimiento del trabajo que hacemos en las unidades de dolor. ¿La Clínica del Dolor se dedica específicamente a eso, solamente a tratar el dolor? Específicamente a tratar el dolor crónico, no el dolor agudo, porque el dolor agudo es un síntoma, es un síntoma de alarma, ¿no? Cuando uno tiene un dolor que tiene pocos días, tiene que hacerle caso al dolor y ver qué parte de su organismo está fallando, porque indica algo, no tomar un analgésico y tratarlo. Ajá. ¿Qué es lo que normalmente hacemos a veces? Me duele la cabeza, me duele la muela, me duele el músculo y me tomo un analgésico. Se van al farmacéutico, se van a consultas, se toman cualquier cosa que les dan y se olvidan, ¿no?, del asunto, ¿no? Hasta que vienen ya problemas más graves, ¿no? Claro. Siempre es un signo de alarma el dolor, el dolor agudo. Nosotros nos dedicamos a tratar el dolor crónico, el dolor que tenga... Hablamos de dolor crónico cuando este dolor ya se perpetúa en el tiempo. Más de tres meses consideramos que es un dolor crónico. Donde ya el paciente tiene diagnóstico, que le dijeron tiene tal o cual cosa, ¿no? Ya ha recibido terapias de todo tipo, las primeras terapias que las da el médico de cabecera o, digamos, después el especialista en lo que él tiene. Por ejemplo, se trata de algo muy común en las personas jóvenes, es un dolor de espalda, un dolor de cintura, un dolor lumbar que se va hacia las piernas. Entonces, el paciente cuando lo tiene por primera vez, se va al traumatólogo, se va al neurólogo, no le hacen su resonancia y determinan que es una hernia discal. Le dan terapia, terapia física, tratamiento analgésico, pero este sigue, continúa. Ya tiene más de tres meses y continúa. Ahí entramos nosotros, ¿no? Nos ubican a veces los mismos profesionales, les dicen a los pacientes, vaya a ser una unidad de dolor, porque allí ya hacemos otro tipo de tratamientos dirigidos a calmar el dolor, como son, por ejemplo, bloqueo de nervios. Entramos con analgésia epidural, que es, para que la gente tenga un poco de idea, la analgésia es como, el método es como la anestesia que se pone para las pacientes que van a tener cesárea, ¿no? O sea, la espalda. Epidural. Exacto, es como una epidural, pero ponemos analgésicos, son sustancias analgésicas desinflamantes del nervio, ¿no? Dirigido, en este caso, en el ejemplo que les estoy poniendo, que es la hernia discal, que es por lo que más nos buscan, ¿no? Y, posteriormente, pasados, muchas veces, más del 60, 70% calman con esto, no necesitan más. Pero, ¿no? Parece paradójico, doctora, porque justamente el pinchazo de la hernia de inyección epidural deja una secuela, que es un dolor constante, permanente, crónico, que no es un dolor que nos impida realizar nuestras actividades, pero sí es más o menos molesto. Claro, pero deja el dolor en la piel y en la parte, hasta la parte muscular, pero no inflame el nervio, porque se está poniendo un anestésico en el nervio, lo anestesia. Nosotros vamos con el hincón hacia cerca al nervio, dejamos el desinflamante, ese desinflamante va a bañar el nervio. Entonces, eso va a hacer que desinflame el nervio que esté irritado con la hernia discal, ¿no? La hernia discal, ¿en qué consiste? En que se sale un poco de disco, del contenido del disco, se vencen los tejidos, se sale el contenido del disco hacia un lado, comprime un nervio y esto ocasiona dolor, irrita el nervio y ocasiona dolor. Entonces, nosotros vamos dirigidos a ese lugar, le ponemos un desinflamante y con eso logramos muchas veces, no en todas, pero sí en un buen porcentaje de casos, 60, 70% que el paciente consiga alivio y continúe con su vida normal, sin tener que ir a cirugía. ¿Qué significa conseguir alivio? ¿Bajar el dolor o eliminarlo? Muchas veces bajarlo a un rango que no dificulte la vida diaria, ¿no? O sea, cuando uno necesita ayuda con dolor. Si yo tengo una lumbaje simple, un dolor lumbar, que es ocasional, postural, digamos, no le hago ni caso a veces. No dificulta mi vida, puedo caminar. Digo, camino y se me pasa, ¿no? Pero cuando este ya es continuo, dificulta tu vida, bueno, no te puedes ni sentar, ni parar, ni manejar, ni caminar mucho tiempo. Entonces hay que buscar ayuda, ¿no? En ese caso. A veces incluso hasta estamos de mal humor, porque hay un dolor que no nos deja en paz y los demás pagan las consecuencias, porque por nuestro dolor de cabeza, tal vez, nos ponemos de un pésimo humor y no aguantamos. Eso es muy cierto, ¿no? Y nosotros lo vemos muy seguido en los pacientes con dolor de mucha data, de larga data, ¿no? Que ya mortifica a él, a su familia, cambios de humor, está malhumorado todo el tiempo, ¿no? Incluso nosotros en las unidades de dolor somos un equipo multidisciplinario, porque tenemos también una psicóloga que se encarga de la parte emocional de ese tipo de pacientes, ¿no? Claro, porque puede ser psicológico solamente, ¿no? La parte emocional aumenta el dolor, aumenta la sensación de dolor. O sea, llega un momento en que no sabes cuánto pone, ¿no? En el porcentaje, ¿no? Cuánto es la parte orgánica y cuánto es la parte emocional, ¿no? Entonces hay que tratar todo. ¿Y este tratamiento de ozonoterapia, cómo es? En caso de la ozonoterapia, que es un arma muy importante y que usamos en las unidades de dolor, por ejemplo, tiene muchas aplicaciones, ¿no? Dependiendo de lo que tenga el paciente. Por ejemplo, si el paciente, en este caso, que les doy el ejemplo, que tenga hernia del disco, lo ponemos, digamos, paralelo a la hernia. Y lo que hace es desinflamar y en aplicaciones repetidas deshidratar el disco y con eso reducir el volumen de la hernia. Entonces deja de comprimir el nervio. Realmente es una buena alternativa a intentar antes de decidir una cirugía. Claro, que tanto nos atemorizas. Si se trata de la columna, por ejemplo, uno lo piensa mucho. Aunque lamentablemente la cirugía no tiene el porcentaje de éxito que uno quisiera, ¿no? Y tiene secuelas y cuando las tiene son muy serias. Y irreversibles, además. Claro, irreversibles, exactamente. En cambio, yo fracaso con ozonoterapia, me queda siempre la última alternativa, que es operarme, ¿no? O sea, no me cierra las puertas a ningún otro tratamiento. Y en cuanto a los molestos dolores de cabeza, doctora, que los achacan más a las mujeres, pero hay varones que también tienen sus neuralgas, sus migrañas, no sé, sus dolores de cabeza comunes. ¿Cómo atacamos este tema también? Primero hay que ver el diagnóstico, ¿no? Porque todos llamamos migraña cualquier dolor de cabeza y no, migraña no es cualquier dolor de cabeza, ¿no? Tiene todo un complejo sintomático. Y primero, cualquier paciente que debuta con un dolor de cabeza hay que descartar primero cualquier patología orgánica, sea un aneurisma, sea un tumor cerebral, ¿no? De los más graves, ¿no? Entonces, una vez que ya uno ha hecho el descarte, ya pasa recién al término de migraña, no encontramos nada y ya esto es una migraña, ¿no? Ya. Entonces, incluso hay que ver la parte hormonal, ¿no? Porque en las mujeres, como tú dices, si entra al climaterio la deficiencia de hormonas, también puede producir cefaleas, ¿no? O intensificar los dolores de cabeza, ¿no? Entonces, una vez descartada toda la parte orgánica y teniendo ya el diagnóstico de migraña, la ozonoterapia sí ayuda en estos casos. No es la solución, o sea, tampoco es que la cure, no. La migraña no tiene cura. Ya una vez que uno entra en el diagnóstico de migrañoso, lo que tiene es control de las crisis de migraña. Entonces, también es farmacológico en tratamiento. Hay medicamentos que son dirigidos hacia la migraña y nosotros ayudamos en las unidades de dolor hacia pesar de los medicamentos que el paciente toma, continúa con dolor o no logra controlar su crisis de migraña, dependiendo del origen de esta, porque hay cefaleas de origen cervical, que son las más comunes, tensionales y cervicales, hacemos bloqueos de nervio occipital, hacemos bloqueos de Arnold, de un nervio que se llama de Arnold. Entonces, y ayudamos un poco con ozono o vemos la parte cervical, bloqueos para vertebrales cervicales. Como digo, hay muchas terapias que se pueden utilizar para bajar los dolores de cabeza. No nos valemos de una sola. Una sola no es la solución. O sea, cada paciente tiene una respuesta diferente a un tipo diferente de tratamiento, ¿no? Siempre tenemos que buscar la mejor alternativa para cada paciente y de acuerdo al examen que le hagamos. Y con la garantía de que este trabajo sea interdisciplinario, porque bien dice, ¿no? O sea, por ejemplo, un dolor crónico se puede tratar, pero tiene que haber otra causa de repente. O sea, el hecho que ustedes piensen en eso, no solamente con los psicólogos, con los encargados de hacer esta terapia de los unos, sino con otros especialistas que van manejando también el tratamiento en el paciente, ¿no? Lógico. O sea, nosotros somos, digamos, un equipo de ayuda al tratamiento que tiene el reumatólogo, el traumatólogo, el neurocirujano, en muchos casos, ¿no? Nuestros pacientes siempre tienen un diagnóstico. Nosotros no nos encargamos de pacientes que no tengan diagnóstico. Si el paciente dice, tengo artrosis de rodilla, me duele la rodilla, ya el traumatólogo me hizo tres infiltraciones, ya no me puede hacer más porque me pone corticoides y me sigue destrozando el cartílago. Yo no tengo dinero para operarme porque la prótesis cuesta mucho. Entonces, ¿qué hace el paciente en ese tiempo, no? Entonces, nosotros allí intervenimos poniéndole ozonoterapia en la rodilla, logramos que él disminuya mucho su dolor. No va a llegar a cero, pero definitivamente le va a bajar mucho el grado de dolor. Incluso muchos dejan de usar el bastoncito y siguen caminando, ¿no? Entonces, se pueden mantener un largo tiempo y les podemos postergar un poco la, digamos, la colocación o la cirugía de prótesis de rodilla, ¿no? Que a la larga la va a tener en algún momento, ¿no? Ya, o sea, en casos, por ejemplo, de reumatismos, por lo general en los huesos, en las articulaciones, que serán estos casos, ¿no? Terapias, terapias y más terapias y el dolor no desaparece. El paciente opta por esta terapia de dolor, pero ya que le alivian el dolor, desaparece por completo, por lo menos ya se puede soportar con facilidad. El mal, o sea, su artritis o su reumatismo, ¿puede seguir avanzando? No, eso va a seguir. Eso depende de la terapia que le esté dando su reumatólogo. Nosotros no interferimos con los tratamientos que le están dando sus médicos. Eso hay que aclararlo a los pacientes o a los oyentes que nos estén escuchando, ¿no? O sea, lo que tenemos, lo que hacemos es mejorar la calidad de vida de sus pacientes. O sea, no porque se alivie el dolor, desaparece el mal o la complicación. O la enfermedad, ¿no? La artrosis, por ejemplo, la artrosis, ¿qué es artrosis? Es envejecimiento. O sea, ustedes no curan... Eso no tiene cura, no tiene cura. Ustedes no curan la enfermedad, sino el dolor en cada caso. Claro, en el único caso que puede ser curativo es en caso de hernia del disco. ¿Hernia del disco? Hernia del disco, ya sea lumbar, o sea, lumbar, lo que la gente conoce como ciática, no es la ciática. O en caso de reacción cervical, ¿no? Cuando hay hernia del disco, sí, si usamos ozonoterapia, nos vamos hacia el disco, lo ponemos intradiscal dentro del disco. Entonces, usamos un equipo de rayos X y entramos dirigidos, guiados por rayos X dentro del disco, le ponemos ozono, deshidrate el disco. Ahí, en ese caso, si el paciente ya tiene buena respuesta, se cura. Ya no necesita nada, ya de alta y se olvidó la cirugía. O sea, ¿la ciática la pueden curar? O sea, la hernia discal en caso de lumbar ciática. Ahí sí puede ser curativo, es uno de los casos que puede ser curativo. ¿Qué otro tipo de enfermedades pueden tratar con la ozonoterapia? Con la ozonoterapia, casi todas las que produzcan dolor. Por ejemplo, lo puedo poner en las rodillas, lo puedo poner en la cadera, puedo tratar neuragia posherpética, que es un dolor, las pacientes que han tenido herpes, si les queda al tiempo, les viene un dolor, pero que es insoportable, ¿no? Podemos tratar neuropatía diabética y prácticamente entran casi todas las esferas de dolor, excepto neuragia trigémino, que es un poco resistente, porque hay que entrar al ganglio, que es un procedimiento un poco delicado, que hay que hacer con rayos X, pero que nosotros como tenemos intervencionistas ahí, no hay ningún problema, es pan de cada día de ellos, ¿no? Y lo hacen muy sencillo. O sea, esto es gente especializada. Ya, bueno, eso lo damos por descontado. Por ejemplo, no cualquiera se mete a un nervio, no cualquiera hace un epidural, no cualquiera hace una caudal, no cualquiera se mete a un trigémino, ¿no? Es, es, la mayoría de staff son anestesiólogos. Y aparte de anestesiología han hecho intervencionismo, ¿no? Ya. O sea, hay bastante especialización en eso. Claro, que es lo que a veces nos llama a la duda, ¿no? Bueno, van a, después de todo van a intervenir un nervio, ¿no? Que si no lo hacen bien, puede resultar peor el remedio que la enfermedad. Pero no, nosotros damos por descontado que se trata de profesionales expertos. No, realmente tenemos muchos años en este campo y ya el dominio del anatomía, los nervios ya es a ojos cerrados. Se puede vivir sin dolor. Se puede vivir sin dolor. La gente piensa que porque tiene una enfermedad tiene que tener dolor y no es así. El dolor se puede controlar. Doctora Carmen Cabrera, médico de la clínica del dolor de Lima, gracias por estar con nosotros. ¿Algún teléfono, por cierto, doctora? Porque más de una persona seguro va a querer consultar para que le den un poco más. A ver, le voy a dar un celular. 999-67-332. Perfecto, es la doctora Carmen Cabrera. 999-67-332. Gracias por su participación. Gracias a ustedes. Hasta otra oportunidad, doctora, con otro tema. Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en... Como en familia.